Esta perra no paraba de ladrarle el vientre a su dueña embarazada y acababa salvándole la vida. Muchos dueños de mascotas te dirán que su amigo peludo, ya sea un gato, un perro u otro animal, puede captar ciertas cosas que los humanos no pueden. Por alguna razón, las mascotas tienen una especie de sexto sentido, en el que pueden saber cuándo se nos acaba la energía, incluso si es tan sutil que no lo notamos nosotros mismos. Este fue exactamente el caso de Alagna Butler y su perro Keola. Alagna y su prometido Ricky estaban encantados cuando se enteraron de que estaba embarazada, pero cuando tenía cuatro meses junto con su hijo, Keola comenzó a actuar de manera extraña y a manosear constantemente el vientre de Alagna. Alagna ignoró el comportamiento de su cachorro al principio, hasta que se dio cuenta de la aterradora razón detrás de sus acciones. Alagna y Ricky soñaban con ser padres. Alagna y su prometido Ricky tuvieron una conexión instantánea cuando se conocieron. Sabía que querían pasar la vida juntos y formar una familia, así que decidieron intentar tener un bebé de inmediato. A veces parecía que Alagna nunca concebiría, pero un día recibió la mejor noticia de todas, estaba embarazada. La familia de Alagna y Ricky estaba a punto de crecer, pero tenía otro bebé al que considerar, su bebé peludo. Keola estaba tan emocionada de que su madre estuviera embarazada. Alagna y el perro de Ricky, Keola, un Akita estadounidense, no tardó mucho en darse cuenta de que mamá estaba embarazada, si bien Keola siempre había sido un cachorro dulce, listo para abrazar en cualquier momento. Estaba claro que ver a su mamá así lo hacía sentir aún más tierna. Keola estaba constantemente al lado de Alagna, mientras su barriga crecía día a día. En lugar de salir a la ciudad, la mayoría de las noches la pasaba relajándose en el sofá, con la cabeza de Keola apoyada en el diente de mamá. Pronto, sin embargo, el comportamiento de Keola cambió. Keola comenzó a actuar de manera extraña. Para cuando Alagna tenía alrededor de cuatro meses de embarazo, Keola comenzó a actuar de manera extraña. El cachorro, generalmente pacífico y acogedor, de repente pareció ser completamente diferente. En lugar de cuidar a mamá con un toque suave, Keola comenzó a gemir y a manosear el vientre de Alagna durante lo que parecieron horas. En un momento, Keola trató de enterrar su nariz en el vientre de Alagna, como si estuviera tratando de sacar algo. Al principio, Alagna y Ricky no pensaron dos veces en el comportamiento de su perro. Poco sabía la pareja, Keola estaba tratando de decirles algo muy importante. El embarazo de Alagna parecía ir sin problemas. Alagna realmente disfrutó de estar embarazada. Al comienzo de su embarazo, tuvo la suerte de evitar experimentar cualquiera de los síntomas menos que ideales con los que tienen que lidiar algunas futuras madres. Ella y Ricky estaban ansiosos por conocer a su pequeño. No podían esperar convertirse en padres y comenzar a hacer crecer su familia. Y por lo que parece, el resto del embarazo de Alagna iba a ser muy sencillo. Keola siguió actuando de forma extraña alrededor de Alagna, empujando y pinchando su vientre. Pero la pareja concluyó que era solo una fase. Desafortunadamente, las cosas estaban a punto de volverse aterradora para la familia. Alagna comenzó a sentir dolores agudos. El embarazo de Alagna iba muy bien hasta que cumplió las 16 semanas y sucedió lo impensable. Fue entonces cuando de repente comenzó a experimentar dolores agudos en la espalda baja. El dolor era tan intenso que apenas podía caminar o hablar. Doblada por el dolor, su mente fue al peor de los casos. ¿Estaba bien su bebé? ¿Podría ella y Ricky hacer realidad sus sueños de convertirse en padres? Ricky llevó a su prometida al hospital y oró por lo mejor. Alagna fue trasladada de urgencias al hospital. Doblada por el dolor, Ricky llevó a Alagna al hospital, donde un médico la vio de inmediato. La pareja esperaba noticias aterradoras, pero para su sorpresa, el médico dijo que Alagna y el bebé estaban bien. El personal médico les dijo a Alagna y a Ricky que el embarazo estaba pasando factura a su cuerpo y que simplemente necesitaba tomárselo con karma y descansar lo más posible, hasta que naciera el bebé aliviados. Alagna y Ricky se fueron a casa, pero algo todavía no estaba bien. La pareja se sintió aliviada de estar en casa. Alagna y Ricky salieron del hospital y se dirigieron a casa. Los dos estaban tan aliviados de que su bebé estuviera sano. Todo lo que querían hacer era llegar a casa y relajarse mientras abrazaban a su cachorro que hola. Alagna todavía estaba experimentando un dolor agudo en la espalda baja, pero todo lo que podía hacer era ahora confiar en su médico. Regresó a casa, se acomodó en la cama y trató de apagarse de los dolores persistentes que estaba sintiendo. Al día siguiente, Alagna compartió una actualización en su Facebook para que sus amigos y familiares supieran lo que estaba pasando. Ella detalló sus síntomas de miedo y como su médico le dijo que ella y su bebé estaban bien, Alagna también agregó como Keola había estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas. Los amigos y la familia se apresuraron a ofrecer su apoyo a la pareja, pero muchos no se avergonzaron de encomentar sobre el comportamiento de Keola. Muy pronto, Alagna tuvo a varias personas intentándole a confiar en el instinto de Keola, diciéndole que debería volver al médico. Keola estaba tratando de decirle algo. En este punto, Alagna no sabía qué hacer. Los últimos días habían sido completamente agotadores para la futura madre y no quería pisar los dedos de su médico, insistiendo en que algo podría estar mal. Pero después de que su dolor no cesara, Alagna estaba empezando a creer que Keola podría tener razón. Después de todo, el comportamiento de Keola había sido extremadamente inusual durante algún tiempo. Era posible que Keola estuviera tratando de decir algo. La mamá de Alagna interviene. A estas alturas, Alagna tenía noticias de amigos y familiares de todas partes, de que debería volver al médico. No se sentía lo mejor posible, pero aún así, no estaba segura de qué hacer. No fue hasta ahora, que una persona en particular, la instó a obtener una segunda opinión médica, que cambió de opinión su madre. La madre de Alagna estaba segura de que el comportamiento de Keola no era una coincidencia. Al día siguiente, Alagna decidió ir a trabajar y lidiar con el dolor, pero algo muy malo estaba por suceder. Keola bloqueó la puerta para que Alagna no pudiera ir a trabajar. A la mañana siguiente, Alagna se despertó. Todavía con dolor, sin embargo, decidió que intentaría resistir en el trabajo. Se preparó y estaba a punto de salir por la puerta. Cuando Keola no la dejó ir, ella estaba saltando arriba y abajo, y lloriqueando mientras cerraba la puerta. Alagna no tenía idea de lo que le había ocurrido a Keola. Entonces, Alagna se derrumbó. Ricky escuchó la conmoción y rápidamente llevó a Alagna a la sala de emergencia. Tuvo una doble infección renal. Después de su examen y una serie de pruebas, el médico de Alagna regresó con malas noticias. Alagna no solo tenía una infección renal, tenía una doble infección renal. Más que eso, sus signos vitales estaban tan mal, que si hubiera esperado más, Alagna y su bebé podrían haber muerto. Por un lado, Alagna se sintió aliviada de que el dolor no estuviera solo en su cabeza, pero ahora temía por su vida y la de su bebé por nacer. Sometida a tratamientos El médico de Alagna sabía que el tiempo era esencial. Corría un grave riesgo de perder el embarazo, o peor aún, la vida tanto de ella como del bebé. Su médico la colocó en un régimen serio de antibióticos y le brindó la atención y el tratamiento necesario para detener cualquier daño adicional en sus riñones. Alagna sintió que ahora estaba en buenas manos, pero estaba completamente agustiada por las perspectivas de perder a su hijo. Tampoco podía dejar de pensar en su compañera de cuatro patas por nombre Keola. Después de unas semanas aterradoras y estresantes, Alagna completó su régimen de antibióticos y descansó lo suficiente. En el camino, su médico supervisó cuidadosamente a Alagna y al bebé. Afortunadamente, la atención y el tratamiento funcionaron. Las infecciones renales de Alagna desaparecieron y ella y su bebé estaban felices y sanos. Todos los que quedaba era que Alagna y Ricky ahora eras de esperar la llegada de su nuevo miembro de la familia. Alagna y Ricky le dieron la bienvenida a su bebé sano. Finalmente, después de lo que pareció toda una vida, Alagna dio a luz en noviembre del año 2015. Ella y Ricky dieron la bienvenida a un precioso bebé, al que llamaron Lincoln. La pareja se enamoró instantáneamente. No podía creer que después de todo este tiempo, finalmente fueran padres y que, aunque Alagna se había enfrentado a un grave problema de salud, Lincoln estaba aquí y estaba sano. La pareja no podría haber pedido más. Sobre todo, estaban muy agradecidos porque hola. Si te gustó esta historia, te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Te invito a dar like, a dejar tu comentario y a que compartas y comentes con amigos y familiares. Sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historia. Suscríbete, comparte y comenta.